hola qué tal mi gente bienvenidos a su canal de cripto monedas de finanzas de juegos nft y todo lo relacionado con el mundo de cripto bueno mi gente algunos días ausentes pero sin duda preparándoles muy buen contenido que viene cargado esta semana para que no se pierdan ningún vídeo que voy a estar subiendo al canal durante los próximos días bueno mi gente hoy venimos con otro vídeo de pixel ya sabemos que mañana se nos viene una muy muy importante porque si o si nos tienen que dar alguna luz ya del lanzamiento de los gremios sin embargo en los días pasados hubo alguna información importante que como ustedes pudieron ver en el título la descripción de este vídeo son como unas noticias sobre el capítulo 2 sobre los recursos sobre las tierras sobre la forma de jugar y cómo vamos a desenvolvernos de aquí en adelante en el juego pero bueno mi gente antes de eso quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones y ya saben gente que estamos haciendo todo el tema del trade en el disco si ustedes pueden venir acá vienen se unen a el servidor vienen acá en el trading y pueden dejar su oferta de coins primero que todo ya saben que yo también tengo un servicio de venta de coins venta de coins para que ustedes puedan comprarme a mí a muy buen precio pero ojo quiero hacer esta aclaración antes de comenzar este vídeo nosotros nos guiamos si ustedes se han fijado acá en el canal por los precios de pixel tips ahora cuál es la diferencia que en este momento pixel tips no es por hacerle mala propaganda ni mucho menos pero cuando ustedes van aquí a vender pues están pagando alrededor de solamente cuatro dólares menos de cuatro dólares es que ni siquiera de 3.5 dólares y fuera de eso tienen que vender mínimo 500 mil coin pero si lo están vendiendo en 9 con 42 así que nosotros como tomando de pre de referencia estos precios dentro de nuestro disco estamos vendiendo a 7.5 si ustedes van a pixel tips se los van a vender supremamente costoso ya lo saben y tienen que comprar mínimo 200 mil si por 9 dólares nosotros aquí en el disco si ustedes quieren comprarme a mí oa cualquier otra persona del disco pues van a comprarlo mucho más barato 2 dólares más barato bueno ambiente ahora sí comencemos con este vídeo vengo a traerles noticias muy importantes que muchos de ustedes de pronto ya saben otros de pronto hasta ahora se van a desayunar como decimos acá y tiene que ver con las publicaciones que han hecho en twitter en este caso lo que es dos y hizo una publicación ante eludiendo a lo que es el ama de mañana y que nos van a traer por supuesto las noticias más importantes de lo que vaya a suceder en el transcurso de la semana que está terminando por ejemplo está más o menos jueves o viernes y la próxima semana y bueno aquí nos están diciendo el tema de los recursos cómo va a cambiar en el capítulo 2 primero que todo nos están comentando que se va a venir un gran cambio sí y la primera aclaración es que cada recurso va a ser como un árbol es decir que ustedes ya saben que por ejemplo los árboles la madera está siendo muy difícil conseguirla acá en pixel si tan difícil que por supuesto solamente tenemos dos árboles que es la que están los que están en terra vila para poder tener algo de madera y completar por ejemplo a las misiones de madera que casi siempre nos piden son 50 entonces que nos están comentando aquí que sólo una persona va a poder utilizar cualquier tipo de industria a la vez sólo una persona a la vez si al mismo tiempo también sólo para cultivar se podrá utilizar una vez para cultivar el suelo si esto sin duda alguna va a traer una gran competencia dentro de pixel pero no nos afanemos ya vamos a ver cómo se va a manejar y cuáles son las alternativas que nosotros tenemos primero que todo cuando se va a implementar bueno ya nos están diciendo que próximamente ya la otra semana ya sabemos que se arranca y se viene es segundo cómo vamos a poder cultivar entonces ellos nos están diciendo que las especies van a ser mucho más importantes vamos a poder actualizar nuestra spec usando pixel es decir que nos va a costar y recuerden que todo esto lo están haciendo para tener algo de que quema dentro del juego del pixel porque sabemos que el supli es demasiado alto y aparte de eso también crear el banco o lo que es el fondo de la comunidad para poder sustentar el juego por bastante tiempo también nos están indicando que el tema de los gremios va a ser muy muy importante si sin el gremio va a ser muy difícil que una persona pues pueda sacarle mayor provecho así que como les he comentado en la mayoría de los vídeos vengan aquí al gremio y un hacen porque pronto les voy a traer un vídeo muy muy especial de lo que vamos a hacer en el gremio esto no lo he publicado en el disco porque no quiero que se filtre ningún tipo de información pero se va a venir algo supremamente buenísimo en el gremio listo una duda que hemos tenido todos es acerca de qué es lo que va a suceder con todo lo que nosotros tenemos en el juego como abejas como taladros como gusanos de seda pollos en fin todo eso pero esa duda no las van a despejar fácilmente acá indicándonos que vamos a recuperarlo cuál es la condición que se va a recuperar dependiendo de las veces que lo hayamos utilizado así que por ejemplo si ya una abeja está a punto de morirse pues lógicamente si la recuperamos va a ser por un tiempo muy limitado y si no pues tal vez ni siquiera lo recuperemos porque ya se iría a acabar entonces ese elemento yo ya les había comentado en el ama anterior cómo iban a ganar los poseedores de terrenos nft es decir las lans sí pero entonces aquí nos están comentando que número uno como yo les había dicho ellos van a ganar un impuesto así que pueden dejar la lana abierta a todo el mundo o sólo para los gremios sí y lo otro es que les van a incorporar de 30 a 9 a 40 nuevas industrias así que esto se va a convertir en una economía un poco más parecida al mundo real y sin duda alguna nos va a permitir a nosotros también ganar mucho más si los dueños de land van a tener la posibilidad de ampliar las parcelas en su terreno para sembrar aún más fíjense que acá nos están por ejemplo dando un ejemplo valga la redundancia de cómo podría ser una nueva lan se van a cambiar un poco es decir que ya no va a ser cuatro industrias 60 parcelas como anteriormente sino que van a poder incorporar mucho más y así también van a incentivar a las personas a que puedan también ir creciendo su propia profesión listo los dueños de la número uno van a poder mejorarla pero tienen les va a costar por supuesto pixel listo de todas maneras cada vez que ellos vayan por ejemplo a bajar un nivel como lo estás diciendo acá si decides bajarlo a nivel 1 van a recibir 50 píxel de vuelta es decir va a haber un retorno listo el kit de actualización va a costar 50 píxel si nosotros o bueno si el dueño de la lan decide rebajar lo de nivel pues va a recuperar esos 50 píxel lo cual no sería algo bueno ya que pues perdería por supuesto competencia frente a otras la entonces mi gente el tema principal de este vídeo que ustedes pudieron ver en el título en la descripción en la miniatura es que va a pasar entonces con el pixel pues gente por supuesto el pixel va a subir de precio si tal vez no va a ser una gran subida o puede que presente una curva alta en algún momento y empiece después a estabilizarse lo que sí estoy seguro es que puede representar una subida porque porque mucha gente va a empezar a comprar más pixel para actualizar sus especies y también por los dueños de la van a empezar a comprar a gastar más pixel para poder actualizar sus industrias eso por un lado que va a traer consigo eso que por supuesto el coin va a subir de precio también así que ustedes tienen dos alternativas una es acumular una gran cantidad de coins dentro de su inventario y por qué porque o lógicamente al haber diferentes tipos de recursos y al haber recursos también escasos pues lógicamente van a costar mucho más listo entonces el coin puede ser algo muy muy atractivo y también pues va a ser algo que va a ser sumamente necesario para poder comprar vender en fin todo lo que ya estamos haciendo entonces es posible que el coin suba de precio si ustedes ya quieren guardar su coin pues lo pueden guardar y esperar hasta que todo esto sea lanzado que probablemente va a ser la otra semana aunque ustedes ya saben que pixel tiene una serie de pasos dentro de su lanzamiento es decir lanza una cosa una semana lanza otra cosa otra semana así que realmente es difícil saber en qué momento van a lanzar como tal todo el completo de lo que nos están anunciando tanto en el ama que nos digan mañana como lo que nos está diciendo aquí dos y listo entonces ya saben mi gente lo que ustedes quieren hacer si quieren vender o si quieren acumular lo que yo se les indico es que los que quieren de pronto acumular y de pronto no tienen la capacidad de generarlo dentro del juego ya saben que tenemos un servicio de venta de coins pueden venir al disco comprarme a mí o comprarle a cualquier otra persona y acumular sus coins una persona que me compró un millón de coins y los compró a un precio muy barato los compró a 6 dólares y ahora pues están en 7.5 así que se está ahorrando una muy buena cantidad de dinero así que ya saben mi gente y esto era todo lo que les quería presentar por este vídeo esperen el nuevo vídeo esta semana incluso hoy mismo creo que puedo alcanzar a subir otro videito porque creo que les va a gustar muchísimo nos vemos y chao